Quiero que sepas que mi querer nunca va a ser por interés Mi querer es de verdad No me importa cuánto tenga Lo único que me importa es que me sepa amar El amor tiene su presión, puede pagarse con dinero El mío solo se paga con amor verdadero Si una lluvia de problemas tiene que caer sobre ti Yo voy a ser de tu paraguas, yo siempre voy a estar ahí Si chocara tu vela, yo seguiría a tu lado Si tu salud no tuviera, yo seguiría a tu lado De frente a lo que te enfrentes, yo seguiría a tu lado De cualquier manera, yo siempre estaría a tu lado El dinero en abundancia es el mejor de los perfumes Desde lejos se puede oler Cuando lo huelen todos se acercan Si tú lo tienes todos te aman Y a su vera te quieren tener Espero que no suceda Esa cosa entre tú y yo Que el dinero y lo material Nunca determine nuestro amor Quiereme como te quiero yo Si no importa el poderío Así viva en un palacio O en una chabola a la vera del río Si chocara tu vela, yo seguiría a tu lado Si tu salud no tuviera, yo seguiría a tu lado De frente a lo que te enfrentes, yo seguiría a tu lado De cualquier manera, yo siempre estaría a tu lado Me quedo contigo si tienes de todo Me quedo contigo si no tienes de nada Estando en la cima o estando en el subsuelo Sea como sea Y a tu vela yo me quedo Si chocara tu vela, yo seguiría a tu lado Si tu salud no tuviera, yo seguiría a tu lado De frente a lo que te enfrentes, yo seguiría a tu lado De cualquier manera, yo siempre estaría a tu lado